¿Qué es el problema de la producción? ¿Qué es lo que puede hacer para mejorarlo si es que se puede mejorar? Concretamente tenemos un factor ambiental de que estamos en una región del mundo donde para la soja la producción de proteína más aceite es mucho más difícil, o sea, tiene un techo más bajo que lo que puede ser en regiones más tropicales o subtropicales, o países como puede ser Paraguay, puede ser Brasil, puede ser nuestro norte o el sur de Estados Unidos. Y después, bueno, ¿qué colaboración puede dar la variedad que se usa? Yo lo que dije es que el productor hoy elige la variedad por el rendimiento, la estabilidad, etc. Pero bueno, el INTA hoy mostró que hay variedades que a pesar de rendir y de ser estables tienen mejor comportamiento frente a proteína o aceite o a las dos juntas, y bueno, se trata también de que eso se difunda a nivel de los productores, etc. Pero bueno, también se discutió el incentivo que puede tener un productor, y no solamente por hacer una determinada variedad, sino que lo que yo creo que es el gran problema en este momento es el déficit en la reposición de nutrientes, el menor uso de fertilizantes, en lo que se llama monocultivo o la falta de rotaciones, en la reducción de las hojas de segunda sobre un buen trigo que antes nos daba un valor proteico mejor. O sea, hay una serie de cosas que dependen también un poco de la coyuntura local. Después mostré también, que no es para dramatizar, porque la baja en la cantidad de proteína en forma relativa, quizá desde un techo mucho más alto, se ha dado en otros países, como puede ser Brasil, en Estados Unidos están muy preocupados, por eso que en Estados Unidos están trabajando mucho sobre la calidad intrínseca de la proteína, ellos lo que quieren es que se les pague por determinada calidad de proteína, y ellos en el mundo se presentan como los de mejor calidad, no tanto en el volumen de la proteína, sino como la calidad. Entonces, aminoácidos, o sea que tienen que ver en la nutrición, las dietas de los alimentos para conformar los alimentos balanceados, etc. Así que es un tema importante. Conclusiones, yo diría que todavía no se tomaron, pero me parece que la mesa por lo menos se vio a la una industria que con la posibilidad de querer a lo mejor pagar una diferencia, hacerlo un poco más transparente, y por el otro lado la opinión de los productores como que eso podía ser un cierto incentivo, pero también hubieron opiniones que dijeron que no, que eso de alguna manera no es de interés, porque a veces estos estándares se transforman en castigos más que en premios, así que bueno, también hay un tema de ese tipo, no es solamente un tema agronómico, un tema industrial, un tema de mercado, sino que hay un tema interno, de ver si algún incentivo al productor a fertilizar más, a producir con mayor tecnología. Pero bueno, también se analizó, por ejemplo, del uso del nitrógeno en la producción de soja que no da un resultado en el nivel de la proteína, entonces como que lo que está fallando es el ecosistema donde se está produciendo la soja.